Polémica en España después de que se haya sabido que en un cuartel, el del Bruc, cuartel militar, los soldados sortearan los servicios de una prostituta. Había como una porra, una porra, como una... bueno, como un sorteillo, como una lotería, en los cuales pues la premio era una prostituta. Los militares que publicaron fotos de la prostituta en la cantina del cuartel montaron una rifa para el que ganara pasara el 8 de diciembre, día de la purísima, perfecto el nombre, porque es que le va genial al tema, con ella. Esto se descubrió, ha sido muy polémico, al final no ha pasado nada, es decir, no se ha hecho porque se descubrió. Aquí he leído de todo, desde que esto ha sido una exageración, que fueron dos reclutas que decidieron hacer esto, que incluso los otros les reprocharon lo que habían hecho. Si esto no es así y realmente ha sido algo un poquito oficial, no puede existir, pero de consenso, es una puta vergüenza. ¿Qué eran? ¿Guardia... Militares. ¿El cuartel del Bruc? ¿No te suena al cuartel militar del Bruc? No, no. No tan bestias, pero cosas de estas van saliendo de vez en cuando y es lamentable. Yo creo que hay cosas... Y luego no sabes lo que va a pasar, porque tienen sus propios jueces militares, no sé qué, se quedan en su jurisdicción, por así decirlo y tal. Esta gente lo que tendría que pasar por, uno, a la calle, y dos, pasar por la justicia que pertoca a todos. Y lamentablemente, yo sé que no todos los militares son así, ni mucho menos. Para nada. Pero la imagen que das es... Hay mucho militar moderno. Muchísimo. Sí, sí. Pero la imagen que das, tío, es que hay... Es muy casposa. Es muy casposa y es muy de algo que se tiene que erradicar desde dentro. Porque los cuatro que sean tienen que ser cabezas de turco para evitar precisamente el estigma este de... Es que mucha gente ve esta noticia y dice, bueno, el que son militares o el que son civiles. Yo creo que también es injusto. Y es injusto eso que estoy diciendo. Claro. Esto te pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Pasa en cualquier otro, llámalo sector, llámalo gremio, llámalo tal, y no generalizas tanto con todos los DS. O sea, pasa, yo que sé, en un periódico de algo, que hay dos redactores que han hecho, o sea, que... Bueno, en periódico, periodista, a ver, ¿eh? Bueno, da igual. En unos paraderos... No, pero estoy de acuerdo contigo. No se generalizan decir, ah, es que todos los de ese tipo, es que es así. Ahora, en cambio, todo lo que tenga que ver con el ejército, con la policía, con tales, se estigmatiza a todo el cuerpo. Por eso yo creo que se tendría que ser a saco con esta gente. Ya hay algo muy importante, que esta gente, o sea, son con dinero público. No es una empresa privada que han decidido hacer esta historia, es que es dinero público. Al final les estamos pagando el sueldo entre todos con nuestros impuestos. Por lo tanto, ya hay la parte esa, ¿no? Hay que cortar. Suma el tema de que... Aparte de lo que... Contundente con la respuesta desde dentro. Y si no se hace porque eso lo hacen con la connivencia del que está por encima, pues el de encima también se tiene que ir a la calle. Claro, tiene que haber responsabilidades, ¿no? Lo que se dice.